Prefiero a mi Cristo al vano europeo Prefiero su gracia a riqueza sin fin A casas y tierras, prefiérole a Él Será de mi alma fuerte paladín No quiero el aplauso del mundo falaz Prefiero en las filas de Cristo servir La fama del mundo es liviana y fugaz Prefiero por siempre a Jesús seguir Antes que ser rey de cualquier nación Y en pecado gobernar Prefiero a mi Cristo su libre don Cual el mundo va de dar Más bello que el libre en su limpio blanco Mi Cristo es más triste o gloria Aunque la miel su paz a mi alma dará Señor, yo quiero que Cristo me conserve fiel Antes que ser rey de cualquier nación Y en pecado gobernar Prefiero a mi Cristo su libre don Cual el mundo va de dar Cual el mundo va de dar Cual el mundo va de dar para el tiempo Cual el mundo va de dar Cual el mundo va de dar Cual el mundo va de dar Cual el歓 today Cual laredacta Cual el mundo va de Cual el mundo va de dar